Bueno, habla Álvaro Mendoza de Mercadeo Global. En esta ocasión estoy con Jorge Cruz. Jorge Cruz es un emprendedor puertorriqueño que recientemente se mudó al estado de la Florida. Él está viviendo en Orlando. Me llamó en estos días, quería conocerme personalmente. Y pues aquí estamos en mi ciudad, estamos en un Starbucks tomándonos un café. Y no podría faltar que traje la cámara para grabar algo con Jorge. Jorge, cuéntanos un poco de tu sitio web. ¿Tu sitio web cuál es? ¿En qué consiste? Y cuéntanos un poco acerca de ti y de tu emprendimiento. Saludos a todos. Mi nombre es Jorge Cruz. La página de nosotros se llama restauratucredito.com Nuestra página prácticamente tiene como objetivo ayudar a la comunidad a solucionar este problema que tantas personas tienen en este momento de crédito. Hay muchas leyes que nos protegen como consumidores. Muchas personas no saben cuáles son esas leyes. A veces nos asfixiamos, nos cansamos, no sabemos qué hacer, perdemos el trabajo. La compañía no está produciendo lo que producían en otro momento. Y pues es imposible poder pagar las deudas que tenemos en el momento. Las deudas que tenemos en el momento. Y pues hay leyes que nos protegen y nos ayudan como solucionar todo esto y como no afectar su crédito, como mantenerlo con una buena puntuación empírica, un buen score. Y poder entonces mantener la credibilidad cuando va a buscar una casa, un carro, por lo que le haga falta. Y nuestra compañía fue una compañía establecida por 11 años. Nuestra oficina central se encuentra en Michigan. Ese es realmente nuestro servicio. Ok. El servicio que ofrece Jorge pues obviamente aplica solamente para los Estados Unidos. Claro. Pero lo realmente interesante de este caso y por lo que estamos grabando este video es porque Jorge lleva cierto tiempo como suscriptor de Mercadeo Global. Muchas de las cosas que ha aplicado para promocionar su propio servicio o producto lo ha hecho con las mismas herramientas gratuitas y recursos y videos y audios que circulamos nosotros a través de Mercadeo Global y lo que lo diferencia a él de muchas otras personas que tienen esa idea de negocio pero no empiezan es que él pasa la acción. Él tomó la decisión de que me voy a dedicar a este segmento de mercado, voy a aprovechar el internet para poder promocionar mi producto y servicio. Y no se quedó simplemente en la teoría sino en las cosas que iba aprendiendo directamente en Mercadeo Global y de solamente los recursos gratuitos, ojo me estoy refiriendo a los audios, a los videos, a los reportes empezó él a aplicar todo este tipo de cosas y luego con el tiempo se convirtió pues en cliente de algunos de nuestros productos en concreto se me viene ahora en mente el curso de marketing con videos y redes sociales y él está empezando a utilizar esto para promocionar su curso. Entonces Jorge cuéntame un poco ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este curso de marketing con videos y por qué consideraste tengo que comprar ese curso porque esto es lo que va a marcar la diferencia en disparar mi negocio al siguiente nivel? Realmente como llevo siguiéndolo aproximadamente un año en todos estos videos que mantengo viendo siempre en iTunes y todas estas otras en YouTube ya la confianza la tenía totalmente el producto que usted ofreciera no tenía nada escondido era lo que usted estaba dando si usted gratuitamente me ha enseñado tanto cuando va a vender algo es porque es muy valioso porque si gratuito aprendí tanto ¿qué espero yo si yo pago por algo? Esa parte que tú acabas decir es clave y es una de las cuestiones importantes por las cuales yo siempre he insistido que es fundamental y esencial para cualquier tipo de negocio es en internet tener un boletín electrónico donde uno pueda estar en constante contacto con sus clientes pero no es para enviarles solamente promociones sino para proveerles gran contenidos de alta calidad porque cuando uno logra establecer esa confianza y credibilidad con sus lectores pues la gente va a estar un paso más cerca para convertirse en cliente tal y como tú lo has hecho ahora una de las cosas claves de lo que es el marketing con videos es que los videos humanizan más la experiencia de internet y es mucho más fácil lograr esa confianza y credibilidad por lo tanto si aún no está usted involucrando herramientas de video para hacer llegar su mensaje a su público objetivo lo invito a que visite marketingconvideos.com allí va a haber un video de 8 minutos en donde le muestro en detalle cómo su negocio se puede ver beneficiado con el uso de esta estrategia pero entonces Jorge cuéntame ya estás en un punto avanzado del curso en el momento que estamos haciendo esta grabación aún no lo has terminado pero dado tu dinamismo veo que ya estás empezando a aplicar muchos de los conceptos y cuéntame cuál es tu idea por qué decidiste tomar este curso ya no lo dijiste dinos qué es lo que estás haciendo en este punto al respecto bueno en este momento realmente la página web que tenía yo anteriormente empecé a hacer todas las modificaciones de la página y con lo poco por el módulo que vamos en el video por lo poco que yo lo poco que tengo de información ya yo veo el resultado los puedo ver los puedo notar ya es algo que que ni siquiera yo esperaba yo esperaba algo positivo pero no esperaba que fuera tan positivo realmente que yo lograra lo que lograra hasta ahora y sé que todavía estoy empezando que lo que yo espero de esto realmente es algo que no sabría ni explicar realmente que yo voy a poder lograr porque si con lo poquito que he aplicado he alcanzado tanto y estoy tan contento con lo que he logrado que no sé qué mucho más voy a lograr o sea no sé qué tanto voy a poder lograr con estos videos realmente cuando ya yo aplique todo como es realmente espero muchas cosas bien bonitas muchas bendiciones con todo esto bueno ahí lo tienen Jorge Cruz un dinámico emprendedor puertorriqueño residente en la ciudad de Orlando la Florida actual alumno del curso de Marketing con Videos los que estén interesados si usted está interesado en profundizar un poco más sobre en qué consiste esto del Marketing con Videos y las redes sociales lo invito a que visite el link que aparece aquí abajo marketingconvideos.com gracias